¡Ahí viene Ken! ¿Porque Ken no quiere que me diga? Él me ha hablado y me dice que no me entendiera ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Guantábalo! ¡Señora! ¡Ahí viene! ¡Los, dos, tres, cuatro! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Vamos a ganar una espina o no?! ¡Señora el gol! ¡Vamos! 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 ¡Vive la lengua! ¡Vamos a sacar una espina o no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venemos adelante! ¡Venemos adelante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!